Esta vida es dura de roer Deshacer el aliento frío de la calle cruel Vamos a morir, esa es la verdad Todo está predestinado para terminar Con un poco de whisky, un poco de ron Con un poco de whisky para tu dolor Es de cristal, de un color añil En el cruel desasosiego de tu porvenir Con un poco de whisky, un poco de ron Con un poco de whisky para tu dolor Un poco de whisky, un poco de ron Con un poco de whisky para tu dolor Un poco de ron Con un poco de whisky, un poco de ron Con un poco de whisky, un poco de ron Con un poco de ron Con un poco de ron Para tu dolor Con un poco de whisky, un poco de ron Con un poco de whisky, un poco de ron Con un poco de whisky, un poco de whisky